La detención de los presuntos normalistas que tenían en su poder unidades de transporte y vehículos particulares en la caseta de cobro de Siragüen se realizó conforme a la ley y sin trasgredir los derechos de los inculpados, señaló el subdirector de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta. Tengo policía de Michoacán en Siragüen, aquí a la salida Pascuero, se quedaron unos estudiantes allá que ellos no tuvieron que ver nada porque se estaban manifestando, simplemente puse a disposición los que estaban en los vehículos robados y los que intentaron robar los vehículos. El funcionario manifestó que se logró recuperar y poner a disposición del Ministerio Público 52 personas y dos vehículos con reporte de robo y se fincarán las responsabilidades a las personas detenidas aplicando la ley sin distinciones. A las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado llegaron normalistas a manifestarse y pedir la liberación de sus compañeros, pero a decir de las autoridades, corresponderá al Ministerio Público decidir la situación jurídica de las personas. Estamos buscando los responsables de los que se robaron todos estos vehículos, si estas personas salen y encontramos los vehículos, pues igual recuperamos los vehículos y traemos a las personas. Yo no sé si sean normalistas o no, para mí son personas que se quisieron o intentaron o lo hicieron robar con violencia vehículos, es el caso de los que pusimos a disposición. Gómez Arrieta apuntó que la responsabilidad de la autoridad es garantizar el orden y la paz en el Estado, defendiendo los derechos de terceros perjudicados por las acciones ilícitas que han realizado últimamente los estudiantes. Para Cuasar TV, César Hernández.